Continuamos con más de la emisión estelar de Noticias TV Venezuela. El diputado de la Asamblea Nacional, Alexis Paparoni, informó que en 90 días, luego de iniciar un gobierno de transición del presidente encargado Juan Guaidó, iniciarían a verse resultados del Plan País Agroalimentario, en el que se incluirán a los venezolanos para la reconstrucción de la nación. Sí, efectivamente, en Buenos Aires, Argentina, se realiza la presentación del Plan País Agroalimentario. Uno de los encargados de esta presentación es el diputado Alexis Paparoni, quien afirmó que más del 60% de las empresas agroalimentarias de Venezuela están paralizadas debido a la escasez de materia prima. Esta misma situación ocasionaría que en los próximos días, otro gran porcentaje bajará Susc Santa María. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Un plan de 90 horas, 90 días y 90 semanas. En las primeras 90 horas, nosotros aspiramos el de asumir el control de las 254 empresas que dependen y que forman parte del área agroalimentaria en Venezuela. En los siguientes 90 días, aspiramos y lamentablemente tendremos que importar productos porque las políticas de estos últimos 20 años hicieron que los venezolanos no estemos produciendo ni siquiera el 20% de los alimentos que consumimos y por eso tendremos que importar alimentos en esos primeros 90 días. aspiramos el que en esos primeros 90 días llenar los anaqueles de los supermercados con los 12 productos que generan las 2.500 calorías. Pero así como estaremos importando productos, estaremos tomando decisiones en el área macroeconómica para que los venezolanos tengan los recursos suficientes para adquirir esos productos porque nada haríamos con llenar los anaqueles y que los venezolanos no tuviesen los recursos para adquirir los mismos. Pero así como estaremos importando ya productos elaborados, estaremos importando la materia prima para que nuestra industria venezolana comience también a florecer y se generen los más de 900.000 empleos que genera el sector agroalimentario. Pero así como estaremos importando alimentos, estaremos importando la materia prima, estaremos comenzando a importar todos los insumos y maquinarias que requieren los productores venezolanos para que efectivamente comenzamos también a producir los alimentos que requerimos los venezolanos. El diputado ante la Asamblea Nacional también se refirió con respecto a los activos del Estado, específicamente a la empresa Citco. Hoy tenemos protegido más de 10.000 millones de dólares de cuentas que estaban a nombre de Venezuela y que hoy han sido congeladas. Hoy podemos decir que tenemos protegidos más de 100.000 millones de dólares en cuentas de exfuncionarios del gobierno de Chávez, de funcionarios del gobierno de Maduro y que hoy están congeladas porque no han podido demostrar de dónde obtuvieron esos dineros. Hoy podemos decir que hemos protegido a la empresa más importante que tenemos los venezolanos como lo es Cigo porque hemos nombrado a una directiva que hoy está dirigiendo a esa empresa importante. Hoy podemos decir que más de 56 países desconocen a Nicolás Maduro y reconocen a Juan Guaidó. En consecuencia, hemos avanzado del 23 de enero a esta fecha. Otro de los diputados que se hizo presente fue Richard Blanco, quien hablaba de la paralización de la agroindustria en Venezuela. Todos los temas son fundamentales para recuperar a Venezuela. Venezuela está en una franca destrucción a todos los niveles y en el caso de la agricultura, de la producción en Venezuela, de las tierras en Venezuela, ha sido verdaderamente dramático el golpe que le ha dado, en primer lugar, el régimen del difunto Chávez, pero ahora del usurpador Nicolás Maduro, de este genocida, de este criminal, que por supuesto nosotros tenemos que de una vez por todas decir que ya basta. El diputado Juan José Mejías también se hizo presente en esta presentación del Plan País y permanecerá en la Ciudad de Buenos Aires durante los próximos días. Es la información que podemos aportarles a esta hora desde Argentina. Sigan con más en el estudio adelante. En el Senado de Estados Unidos se enfrentaron demócratas y republicanos por un proyecto que pretende endurecer las leyes contra inmigrantes que deseen quedarse en su al estadounidense. Con esta imagen empezó el acalorado debate. Este padre cruzó corriendo el río porque al otro lado vio la oportunidad de quedarse en Estados Unidos. Son los rostros de las más recientes víctimas mortales que ha dejado la inmigración hacia Estados Unidos. El senador republicano Lindsey Graham utilizó como ejemplo ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado el caso de Oscar Martínez y su hija Valeria, de menos de dos años, argumentando la urgencia de endurecer las leyes para limitar la inmigración ilegal. Si pueden llegar a Guatemala y venir a pedir asilo y traes a un niño pequeño, estás aquí para quedarte. Cuando se trata de menores no acompañados, el 98% nunca son enviados de regreso a su país, por lo que tenemos una laguna en nuestra ley de que si eres de Canadá o México podemos enviarte de regreso. Pero si eres de América Central, no podemos. Así que la gente envía a sus hijos a este peligroso viaje. Hasta el momento, de acuerdo al Tratado de Flores, los inmigrantes que viajan con niños y son detenidos deben ser liberados a los 20 días para esperar sus audiencias de asilo. El proyecto de ley que se impulsó hoy sin la participación demócrata pretende reformar la norma actual. Los demócratas criticaron a Graham por evadir el apoyo de la minoría demócrata. Tenemos reglas escritas que respetan a la minoría en la comisión. Ahora usted tiene la oportunidad de respetar esas reglas y creo de buena fe debemos trabajar con usted y trabajaremos con usted para tratar de llegar a una conclusión. La comisión votó 12 a 10 para enviar este proyecto de ley al Pleno del Senado, donde necesitará al menos 60 votos para ser aprobado. Yasmín López, Voz de América, Washington. Última pausa en esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Al regreso revisamos la información deportiva. Ya venimos. Yasmín López, Voz de América, Washington.